Cuando oscuro esté el camino, y la senda oculta esté, si es incierto tu destino, y no encuentras ya qué hacer. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él te escucha sin cesar. Dilo a Cristo, sólo a Cristo, Él te carga de llevar. Va tu corazón cargado de terrible abrumación. O te has visto abandonado del amigo que falló. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él te escucha sin cesar. Dilo a Cristo, sólo a Cristo, Él te carga de llevar. Dilo a Cristo, sólo a Cristo, Él te carga de llevar. Dilo a Cristo, Él te carga de llevar. Dilo a Cristo, Él te carga de llevar.